No se queden con las palmas, 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 no se queden con las pal Y tu cárcel, mi querer Y aunque digas que no quieras Tú también quieres volver ¿Hasta cuándo ya está donde? Y ya vamos a esperar Y es que tú, fuerte Comenzando de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido Una vez por corazón regresas o te olvido Oh, oh, oh Gracias, mis amor, muchas gracias Dice Tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzando de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido O de cuando dices que mejor seamos amigos Tú no te imaginas cuánto me ha costado Deshojando flores que sembraste aquí a mi lado Tú no te imaginas lo que te he querido Una vez por corazón regresas ¡El grito de la guacha de esta noche!